En este corner, weighing 235 lbs, Sweet Daddy Siki. Año 1959, Greensboro, Carolina del Norte. El campeón mundial peso pesado de la NWA, Buddy Rogers, se enfrentaba al carismático y popular luchador Sweet Daddy Siki, mientras que miembros del Ku Klux Klan se sentarían en primera fila junto al ring. Reginald Siki nació el 16 de junio de 1940 en la ciudad de Montgomery, Texas, en Estados Unidos, en una época en la que la abrumadora realidad de su entorno le pronosticaba un futuro terrible. Su padre, un hombre alcohólico sin remedio que golpeaba a su madre, fue uno de los tantos acontecimientos que tuvo que vivir este icono de la lucha libre en su niñez. Tiempo después, su madre dejaría este mundo. Una historia bastante desgarradora y, de manera similar, su carrera en la lucha libre no fue nada fácil, aunque vio en el wrestling, de alguna manera, un escape de esa vida. Si bien luchadores como Bobo Brasil o Sailor R. Thomas rompieron la barrera del racismo antes que él, es cierto que Siki fue un artista pionero en más de un sentido. En ese entonces, el atuendo del ring consistía en aburridos pantalones cortos de colores sólidos y botas de cuero negras. Pero las de My Sweet Daddy Siki tenían rayas de color caramelo y botas llamativas, acompañadas de túnicas con lentejuelas y gafas de sol Jackie Kennedy en su camino al ring. También, se pintaría el cabello de rubio y se haría un copete que lo caracterizaría de por vida. Básicamente, su aparición tenía mucho en común con las estrellas de los 80's como Ric Flair o Jizzy Ventura, solo que Siki lo hacía 20 años antes. Sweet Daddy Siki estaba fuera de la realidad de la afición en ese entonces, hasta el punto de que los espectadores incluso intentaban asaltar los vestuarios para atentar contra él, pero no siempre por su descendencia ni por sus raíces, sino por su refinado y desarrollado personaje en ring, un odioso, vanidoso y arrogante luchador que se convertiría en un arquetipo en la industria. Tanto así, que en declaraciones luchadores como Bret Hart o Edge lo usarían como inspiración para crear sus personajes décadas después. También, sería pionero en participar en películas como un no luchador, o haciendo crossovers con distintos artistas populares de música country, incluso lanzó su propio álbum solista. Pero Siki quería ir más allá. Junto a su amigo de toda la vida y leyenda de la lucha libre, The Nature Boy, Buddy Rogers y otros promotores de la NWA del Oeste, organizarían una lucha publicitada como el primer combate por el campeonato mundial de la NWA integrado en la historia de la lucha libre. Una lucha que fue pactada para 1959 en Greensboro, Carolina del Norte. Lo aterrador fue que minutos antes de la lucha en Los Camerinos, un grupo que por su vestimenta eran aristócratas que no entendían nada de wrestling, se autodenominaron miembros del Ku Klux Klan. Ambos luchadores serían amenazados por este grupo. Siki, por atreverse a tocar un hombre blanco ante tanta gente, y Rogers, por ayudar a Siki a integrarlo en un deporte al punto de darle una oportunidad por un título mundial. En ese sentido, los supuestos miembros de este clan sembrarían la semilla del miedo y se sentarían en las mediaciones del ring. Esto a Siki le recordó que a lo largo de su carrera en los Estados Unidos tuvo varios enfrentamientos con esta organización, pero él nunca se negó a dejar un ring ante las amenazas. Cuando vean que estás asustado, empezarán a correr detrás de ti. No se sabe lo que podría pasar, así que no corrí y lo superé. Estas fueron las palabras del luchador Siki luego del evento, ya que afortunadamente los dos profesionales saldrían ilesos de la arena. Reginald Siki hizo de la lucha libre profesional lo que es hoy. Ayudó a entrenar a una generación de luchadores canadienses, muchos de los cuales alcanzarían el éxito en la WWE. Rompió las barreras raciales, lo que hizo posible que superestrellas como La Roca, Ron Simons, Booker T o Mark Henry ganaran un campeonato mundial. Mostró a los luchadores de todos los orígenes como ser el chico malo dentro del ring y abrió a los fanáticos a la idea de ver a un luchador hacer algo más que solo luchar. En muchos sentidos, Sweet Daddy era un hombre adelantado a su tiempo, pero mirando hacia atrás en su carrera era exactamente lo que necesitaba la lucha libre profesional.